Un total de 56 cuerpos de personas que murieron durante el incendio de un ducto, en la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, no pudieron ser plenamente reconocidos y serán trasladados este día a la ciudad de Pachuca, a instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, informó Ismael Hernández, de la funeraria El Ángel, agencia que presta sus instalaciones al Servicio Médico Forense de Tula. Si acaso, se quedará un cuerpo que tiene una identificación del 90%, agregó. El responsable de la funeraria dijo que según su registro, a ese lugar la Procuraduría trasladó los restos de 65 personas, y que hasta esta mañana solo se habían identificado plenamente a 9, por lo que en el sitio permanecían, en bolsas los restos de 56 personas, por la noche se entregó el último, y los que quedan, se los tienen que llevar porque no tenemos cámara de refrigeración. Estamos en espera que nos digan hora del traslado. Los que fueron identificados entre el sábado y el domingo la Procuraduría de Justicia de Hidalgo hizo entrega a familiares de Los cadáveres o restos de Misael de 25 años, vecino de Tlahuelilpan, César de 44 años, de Tlahuelilpan, Julio de 23 años, vecino de Tezontepec de Aldama, y Adrián de 17 años de Tezontepec de Aldama. Así como de Freddy De 32 años, vecino de Tezontepec de Aldama, David de 21 años oriundo de Mixquiaguala, Emanuel de 51 años, vecino De Tetepango, Luis de 35 años, vecino de Atotonilco de Tula y Jonathan de 24 años vecino de Tlahuelilpan. Todos Ellos perecieron durante el incendio y sus cuerpos o restos quedaron diseminados en el campo de cultivo de alfalfa y Fueron recuperados por peritos de la Fiscalía General de la República y de la PJEH.